hola hola cómo están bienvenidas y bienvenidos a un nuevo vídeo hoy por aquí ya es viernes hoy salen los niños del colegio de vacaciones pero al menos los escolares porque universidad como que no entonces hoy es el último día obviamente pues solamente van a salir una semana van a tener un receso pequeño receso está bueno porque está como empezando el invierno y sería muy bueno pues que ya se quedan siquiera unos días en la casa por acá les estoy saludando desde la cocina hay un relujero acabamos de desayunar ahorita por lo pronto como siempre lo primero que yo hago es organizar la cocina y me voy a poner a hacer almuerzo voy a hacer unos espaguetis y también voy a hacer unas tortas de atún entonces bueno yo espero que ustedes me acompañen y que se queden conmigo y Música Música Bueno como ustedes pudieron ver Aquí hice la mezcla que yo Hacía días no hacía Que es de jabón líquido Y agua y también le puse Un poquitico de cloro para lavar los trastes A veces le pongo cloro, a veces le pongo vinagre O a veces solamente el agua y el jabón Para lavar los trastes me gusta También les cuento No hay que contarles mucho Hace días no estoy utilizando guantes para lavar Los trastes a pesar de eso Mis uñas siguen largas No sé, no sé Pero las tengo súper finas Vamos a ver hasta cuándo me duren Y hasta cuándo pues me las aguanto Porque siento que me están estorbando un poquito Bueno, pues la costumbre, cierto Entonces sí, no tengo guantes para lavar la losa Pero para la limpieza, trapear Así, sí, sí tengo guantes para eso Pero, o sea, yo necesito más Más que todos los guantes Para la otra clase de limpieza Obvio que para la cocina también Y más para lavar los trastes Pero yo trapeo con límpido Lavo el baño con límpido Y aunque a veces le pongo límpido al agua Para lavar los trastes Pues no hay siempre Entonces, pues bueno Ahí me voy acostumbrando a estar Un poquito sin guantes también Lo que pasa es que los guantes Me estaban durando muy poco Y bueno, sí me recomendaron otros No sé, no he ido a averiguarlos No sé ni cuánto cuestan Pero lo que es estos últimos Me estaban durando muy, muy poco Entonces, qué bobada Fuera de eso Como me quedan tan grandes Entonces, bueno No le he hecho como mucho impulso A volver a traer guantes Para lo que es limpieza Aquí en la cocina Aquí lo que estaba haciendo Es que cambié Coloqué la olla Esta casi multiusos Le digo yo La puse ahí en esa repisa Porque no la estoy usando tan seguido Entonces decidí hacerle Un espaciecito ahí en esa repisa Para ponerla ahí Y que me quede un poquitico Más despejado aquí Lo que es la cocina Por acá me paso a hacerle un tinto A mi esposo A él le encanta mucho el tinto Yo no sé cuántos miles de tintos De tomar al día Pero toman muchos Entonces aquí Ya se lo estoy preparando Le pongo un poquito de azúcar Y bueno El tinto que está ahí En la tetera Yo lo preparo completo Como es de cocinar Entonces lo ponemos ahí En esa ollita En esa tetera A que se cocine completamente Y de ahí Bueno Está sacando él Porque yo sí tomo Pero con leche Y como de vez en cuando No es que me guste Tanto tanto Pues el café Claro que con estos fríos Sí pues apetece De vez en cuando Pero no como él Que él en cada momento Se está tomando un tinto Aquí lo que estoy haciendo Es que estoy lavando la toallita Para secarme las manos Yo tengo estas dos toallitas En la cocina Por lo pronto Tengo esa rosadita Como fucsia Y esta verde Entonces A medida que las voy ensuciando Que se van quedando Como muy mojadas Porque cuando menos piensa Están súper mojadas Entonces Lago una Extiendo la otra Que la extiendo ahí En esa ventana Entonces así Me las voy tourneando Ahí por ejemplo Tenía una bolsa secándose Que le había dado Una lavadita Y la puse ahí A que se secara Y bueno Ya la enrollé Y la guardé Por aquí ya Lo último que voy a hacer En la cocina Será Es lavar Aquí el lavaplatos Tengo que conseguir Unas rejillas Ustedes ya me han dicho Que hay unas rejillas Que se le ponen a esto Pero bueno Yo soy algo cuidadosa Y no Pues no se me taquea Soy muy cuidadosa Con lo que son Las cáscaras Y toda la comida Así desperdicios Así No se me van por ahí Siempre mantengo Pues esa coquita Y aquí los desperdicios Más que todos De cáscaras Como cuando uno Está organizando Lo que es el almuerzo Revueltos o así Entonces no hay cosas Muy mínimas Que se puedan ir por ahí Y lo puedan taquear De todas maneras Si lo tengo presente En conseguir esa rejilla Por acá Ya me paso A lo que es Poner a cocinar Unas papas Voy a estar Cocinando las papas Para hacer las tortas De atún Que les dije Porque así es que Yo las hago Con papa Que les dije Que les dije Que les dije Que les dije bueno y mientras tengo las papas para cocinándose para hacer las tortas que les digo que vamos a hacer vamos a organizar mi alcoba y de aquí nos vamos a pasar a darle una buena lavada al baño entonces por aquí así estamos cerré la ventana porque hay mucho ruido y afuera la gente por aquí anda como en fiesta no sé por qué si es viernes mejor dicho por aquí andan en fiesta y poniendo música para todo el mundo de cuenta de ellos solamente entonces bueno por eso cerré la ventana pero ya la voy a abrir y 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 por aquí ya vamos a lavar el baño les voy a enseñar cómo está el baño y 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 como ustedes saben yo empiezo a desocuparla completamente bueno hay partes que no lo voy a desocupar por ejemplo por la parte donde está la taza del inodoro yo ya no tiro tanta agua porque está pues ese ese cajoncito donde está el lavamanos que eso es de madera entonces eso no se le puede tirar como mucha agua que digamos entonces yo por ahí pues limpio las paredes pero trato pues como no de no tirar mucha agua aquí les estaba mostrando ese organizador donde tenemos los champús que estaba súper sucio súper empolvado como ahí arriba hay una ventanita y yo la mantengo abierta entonces por ahí ventea y entra pues como mucho polvo entonces bueno retiré todo retiré esa repisita ese organizador y ya empiezo a lo que es pues lavar las paredes en jabonarlas muy bien yo hice una mezcla de jabón líquido y un poquito de cloro y agua y bueno y con una esponja de alambre empiezo a lavar las paredes a estregarlas muy muy bien estregadas las estregó todas las dejo que se vayan ahí como como remojando un rato mientras ya me paso a lo que es la parte de la taza del inodoro a lavar como el lavamanos a lavar pues por esos lados como les dije por ahí yo no voy a tirar como mucha agua entonces solamente es como para limpiar la taza del inodoro yo antes de empezar a lavar las paredes la taza del inodoro por dentro si la lavé y la dejé en jabonada ahí donde está pues está en jabonada y ya el resto pues ya paso como a limpiar la taza del inodoro 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 bueno esta parte de la pared sí ameritaba darle una buena estregada ahí estaba como muy sucia no entiendo por qué se ensucia tanto esa parte ahí yo creo que puede ser por la puerta igual eso ahí es muy estrecho entonces por ahí salimos todos y de pronto rozamos ahí la pared entonces por eso tiende ahí como a ensuciarse ustedes no lo lograron ver pero sí estaba un poquito sucia ahí al cajón si ahí traté de no tirar como mucha agua para que no se me moje mucho el cajón igual se mojó un poquito pero bueno no mucho yo lo seque bien secadito después de todo lo seque al lavamanos le di una súper lavada porque sí estaba muy muy sucio al menos como por donde se va el agua por ahí estaba súper sucio este organizador ya también quedó muy limpiecito ahí mismo en el lavamanos también le di su buena lavada y ya acá lo que empiezo a hacer después de haber juagado todas las paredes de haber retirado todo el jabón ya lo que empiezo a hacer es ya ir poniendo todo en su lugar ya puse la repisita organizador allá y ya empiezo a colocar los shampoos y todo lo que vaya en su lugar para ya por último secar que es trapear pues ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno y yo aquí lo que le voy a poner al piso es suavizante de telas o suavizante de ropa para que le dé un olor bien bien rico al maño bueno y por si tiene buen olor porque está limpiecito pero de todas maneras quiero como ayudarle otro poquito también se le podría poner fabuloso o limpia pisos pero como en el momento no hay entonces trabajemos con lo que tenemos bueno y miren por aquí ya así quedó el baño este lavamanos le di una muy muy buena lavada por aquí por dentro que tenía mucho mugro por ahí adentro así quedó el baño el baño no el espejo aún está un poquito mojado por aquí así quedó bueno esto es aquí así está por acá y bueno también cambié la cortina aún está mojado pero bueno ya quedó todo limpiecito bueno y por aquí ya ha pasado un muy buen rato ya las papas estuvieron cocinadas ya las estuve pelando y ya también las estuve triturando así es como voy a trabajarlas para hacer lo que es las tortas con el atún y por acá también están los espaguetis que bueno ustedes ya saben cómo es que yo los hago entonces como que no voy a hacer mucha énfasis ahí porque lo voy a estar haciendo con crema de leche por aquí está el atún con lo que vamos a hacer las tortas este atún lo compro yo en el D1 es un atún que viene en aceite igual yo le desecho un poquito el aceite que traen no le pongo todo ese aceite entonces esto lo voy a mezclar ahí lo mismo que voy a estar sofriendo cebolla este podría cebolla de huevo también pero yo en el momento pues tengo de cebolla de rama entonces voy a estar sofriendo la cebolla de rama y también le voy a poner zanahoria rallada cuando esas dos la cebolla y lo que es la zanahoria están así como bien sofritas como ya tiernecitas como casi transparentes entonces yo ya paso a lo que es mezclar mezclarlo todo con la papa que ya tengo allá desmenuzada por acá lo que voy a hacer es la mezcla con lo que va a ir envuelta la torta entonces voy a hacer dos huevos y un poquito de harina no les sabría decir qué tanto de harina de trigo y un poquito de sal bueno la sal sí pues como al gusto y la harina a modo que quede como les digo como la mezcla quede como encoladita que no vaya a quedar muy seca y ahí vamos a estar remojando las bolitas que vamos a hacer con la mezcla y ya después a fritar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno por aquí ya mezclé todos todos los ingredientes le pongo otro poquito de sal a la papa también a la cebolla y a la zanahoria le había puesto una migajita de sal también cuando se estaban sufriendo entonces aquí mezclo muy muy bien las papas que me hayan quedado de pronto en tronquitos trato de triturarlas muy muy bien y bueno ya por acá lo que tenemos son unas tajadas de maduro que ustedes saben que a mí las tajadas de maduro definitivamente son mi fiel acompañante lo mismo que el cilantro en las comidas ¡eh! que cosa tan horrible bueno y entonces acá lo que pasamos es hacer bolitas si ustedes quieren las pueden hacer en bolitas como yo las estoy haciendo o las pueden hacer como más planitas como si fueran como galletitas si me hago entender o arepitas yo las voy a hacer redonditas porque me gusta más así redonditas entonces se mojan un poquito las manos porque con las manos muy secas se va como pegando un poquitico lo que es la papa de las manos entonces cuando ustedes sientan que se le está pegando como de las manos se mojan un poquitico y ya empiezan pues siguen haciendo las bolitas aquí lo que hago es que paso las bolitas que estuve haciendo por la mezcla del huevo y la harina de trigo que también le puse una migajita de sal y bueno ya ponen a fritar y eso es todo están pendientes de irlas volteando porque eso en un momentico ya está porque igual pues todo ya está cocinado la cebolla está frita las papas están cocinadas la zanahoria pues también está blandita entonces aquí solamente es como para dorarlas en medio de la mezcla que le pusimos con el huevo y con la harina ¡Gracias! 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 Bueno y por aquí ya me dispongo a servir el almuerzo voy a estar sirviendo los cinco platos porque estamos todos, todos en el momento en casa mi hija pequeña no almorzó bien el colegio salieron temprano, último día porque bueno ya salen a su semana de receso como ya les había contado las muchachas grandes pues hoy una tiene clases virtuales los viernes entonces no va a la universidad y otra pues no tiene clase los viernes entonces voy a estar sirviendo por acá los cinco platos que corresponden a todos los que vivimos en esta casa bueno ya por aquí estuvo el almuerzo día dos tortas de atún miren como quedaron deliciosas y jugo de guayaba ya saben que una de mis hijas no toma sorpresa sino que la sorpresa de ella bueno sí toma pero es agua nosotros sí tomamos jugo o agua panela bueno lo que haya entonces así quedó nuestro almuerzo los espaguetis pues ustedes ya saben siempre yo como los hago bueno y ya paso a despedirme de todas ustedes muchas muchas gracias por haberme acompañado y por como siempre quedarse conmigo aquí hasta el final yo espero que este video les haya gustado y que les sirva mucho ya saben por aquí espero sus comentarios que me encanta leerlos también invito a las personas nuevas que pasan por acá a que se suscriban que para mí es de mucha mucha ayuda que ustedes estén suscritos a mi canal y es completamente gratis entonces sin más que decirles que Dios me les bendiga cuídense mucho y nos vemos en un próximo video chaito chaita 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 Gracias.